Ok, aquí estoy grabando los síntomas de este radio Ahí está Sin moverle nada Ahí como está Conecto el micrófono Y puedo transmitirse ningún problema Nada más, no hay reflexión Lo apago Lo vuelvo a prender Bueno, estoy tocando aquí la tablilla A ver si se regula el falso Ok, eso es transmisión No sé qué está pasando Pero ya no hay recepción Ya no hay recepción